Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la escudería estadounidense Hassef Juantin porque Hassef Juantin no va a hacerle caso a las exigencias de su antiguo patrocinador Uralcali y se niega a pagar y bueno, como sabemos la disputa entre el equipo estadounidense y su antiguo patrocinador la química rusa Uralcali continúa vigente y ahora los de esta empresa química rusa piden 12 millones de euros más 8 como compensación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la escudería Hassef Juantin rompió su contrato de auspicio con la química rusa Uralcali antes de que comenzara la actual temporada como sabemos esta empresa rusa había adelantado dinero al equipo de Fórmula 1 y ahora pide ese dinero más una compensación bueno, Uralcali hizo una petición de reembolso del dinero dado a la escudería domiciliada a la escudería con cuartel general domiciliado en Bamburi de cara a esta temporada, como sabemos el equipo estadounidense dio por terminado el contrato de patrocinio luego de la invasión que hizo Rusia a Ucrania y la vinculación que tenía la empresa de Dmitry Masepin quien es el dueño de la compañía química rusa con el presidente de este país o sea, Vladimir Putin bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo equipo estadounidense en relación con una cláusula de su contrato en la que Uralcali no debía hacer daño a la reputación o imagen del equipo Haas y esto es lo que se dijo de acuerdo con académicos expertos en temas legales y jurisprudencia la parte que suspende un acuerdo por el incumplimiento de otra parte no está en obligación de devolver esa parte de lo que ya ha recibido con ese acuerdo bueno, la petición de Uralcali de obtener el pago de 12 millones de euros ya pagado no tiene ninguna base y queda rechazada bueno, aparte de la cantidad de los 12 millones que esta entidad rusa ya habría emitido al equipo estadounidense Uralcali también pide una indemnización por las pérdidas de beneficios que habrían podido obtener si el contrato si el contrato se hubiera mantenido como se estaba esperando piden como indemnización otros 8 millones de euros y bueno, como sabemos el equipo Haas también dijo aparte de que no va a pagar esa indemnización que no entregarán a Nikita Mazepin uno de los monoplazas de la temporada 2021 hasta que dichos 8 millones de euros no los haya recibido el equipo norteamericano esto formaba parte del contrato original del ahora ex piloto de Fórmula 1 la cual asegura no tener la obligación de cumplir si no reciben dicha cantidad bueno, y con esto concluyó el mismísimo equipo con cuartel central domiciliado en Bamburi al menos si hasta que la cantidad mencionada se pague Haas el equipo no tiene obligación ninguna y no se hará entrega a ningún coche bueno, y antes de terminar con este video quiero responder esta encuesta que hace este sitio web Carandrider España que dice así ¿debería Haas devolver el dinero a Uralcali? yo opino que... yo opino que no y bueno ups bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver